La doctora Nathalie Larreinaga, directora ejecutiva de Fosalud, denunció el abandono en el que se encontraban equipos odontológicos ubicados en el complejo El Matasano-Soyapango. Pude corroborar que había en una habitación, que es una especie de bodega, equipos odontológicos empaquetados desde hace varios meses. Al indagar, en primer lugar, el estado en el que se encontraban, un estado deplorable porque estaban en una habitación como escondidos, nadie me sabía decir exactamente el por qué estaban ahí esos equipos. ¿Cómo es posible que tengamos equipos odontológicos de este nivel? Porque son equipos nuevos de alta tecnología. Cuando hace unos días, en las visitas que yo estuve realizando en cada una de las unidades de salud, pude corroborar el estado, pues, básicamente deplorable de muchos de estos equipos. Realmente para mí fue una sorpresa y al mismo tiempo fue decepcionante ver cómo la administración anterior podía dejar pasar este tipo de situaciones de una manera prácticamente negligente, ¿verdad? Donde sabemos que los días cuentan y que al tener equipo así se va deteriorando, se va perdiendo la garantía. Los equipos valorados en 100 mil dólares y que han sido recuperados permitirán brindar 46 mil atenciones anuales. A partir de mañana vamos a estar yendo a instalar estos equipos para que puedan darse uso lo antes posible a la población.